Música ¿Qué pasa crees esta locura? El muerto de tus labios es mi cura Tú me tomas con el circo de tus besos Y milito en la torre de la de tus huesos Hoy es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto me vas a mirar para enamorarme Que me des tu cariño como el mar a solas Como lo de la noche en vida que se entregará Y cada vez quiero abierto de tu boca Yo viviré en tus galaxias Sería en tu boca Hoy es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño Que me des tu cariño como el mar a solas Como luna en la noche en vida que se entregará Que me des tu cariño como el mar a solas Que me des tu cariño como el mar a solas Que me des tu cariño como el mar a solas Que me des tu cariño como el mar a solas Que me des tu cariño como el mar a solas Como luna en la noche en vida que se entregará